Oigan, bueno, pues vamos con las breves porque desafortunadamente integrantes de la banda El Recodo dieron positivo a COVID-19. Fue un fin de semana muy importante para la madre de todas las bandas. Se unieron a este concepto del drive-in, tuvieron un éxito rotundo, era importante regresar a los escenarios. Sin embargo, por supuesto, tomando las medidas antes de volverse a juntar, de viajar y demás. Se hicieron las pruebas y bueno, pues resultó que inclusive Giovanni, la voz principal del Recodo, pues tenía que estar en aislamiento porque había salido positivo con el contagio de este virus que nos ha tenido a todos en jaque. Y bueno, al respecto, Poncho Lizárraga habló y dijo esto. Mi compañero Giovanni está contagiado, desafortunadamente. Afortunadamente, dentro de lo que cabe, se encuentra bien. Por eso me acerqué para acá porque quería hacerlo debido a voz y que no fuera a ocurrir como un chisme. ¿De por qué no se encontraba? Mucho menos. ¿Hace cuánto se contagió? Esta semana. Esta semana nosotros nos estamos haciendo constantemente pruebas, cada vez que tenemos ensayos. Todas las medidas que cada uno de los compañeros está teniendo. Por supuesto, Giovanni no podía quedarse tampoco calladito. Y para todos los fanáticos que estaban también preocupados y demás, quiso de viva voz explicar cómo estaba viviendo esta experiencia tras dar positivo. Escuchemos. Me encuentro muy bien, fui diagnosticado positivo hace menos de 10 días. Voy a cumplir ya 10 días con este virus. Todavía puedo contagiar, todavía puedo contagiarlo. Me he sentido muy bien. Le comento a todos ustedes que me he sentido muy bien. Estoy aquí para contarlo. Pues bueno, lamentable, algo que le puede suceder a cualquiera. Sin embargo, sabemos que la madre de todas las bandas ha sido de las agrupaciones más comprometidas con promover la sana distancia, los cuidados y demás. Así es que bueno, pues algunas críticas por ahí que también de repente sucede. Créanme, fue algo que pues desafortunadamente fue inevitable, pero ellos han tomado todas las medidas. Y bueno, pues síganlos yendo a ver, a disfrutar. Porque con o sin algún integrante, el recodo pues obviamente tiene todo este repertorio de éxitos y por eso son los número uno.